Good morning, dear students. My name is Lilliana López. I am your English teacher. Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Lilliana López y soy su profesora de inglés. Bueno, empezaremos con nuestra primera clase. Y nuestro tema del día de hoy es Meeting New People. Cómo conocemos a nuevas personas. Para lo cual, haremos un pequeño repaso de algunas frases que nos ayudarán a expresar saludos y despedida. Entonces, nuestro tema Meeting New People. Tenemos algunas frases que nos indican, nos ayudan a expresar nuestros saludos. Tal es así que tenemos Hello. Hello. Hola. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Good evening. También. Recuerden que ya el año pasado se ha trabajado sobre estos temas. Y bueno, simplemente estoy tratando de recordarles las frases que ya aprendimos. Recuerden que estas frasecitas son expresiones de forma formal. Formal expressions, expresiones formales. También no nos olvidemos que aquí encontraremos una palabrita Hi, ¿no? Que también nos indica Hola. Y esto pues es un saludo informal. ¿No? Un formal expression. Saying Goodbye. Repasaremos ahora expresiones que nos indican cómo nos despedimos. Aquí pues encontraremos Goodbye. Goodbye. Adiós. Goodbye. Pero recuerden que no solamente podemos utilizar Goodbye, sino que también lo podemos acompañar de algunas frases para indicar en qué momento volvemos a ver, bueno, a la persona con quien nos estamos despidiendo en ese momento, ¿no? Tal es así que podría ser Goodbye, see you tomorrow, te veo mañana, see you tomorrow, te veo mañana, Goodbye, see you next class, Goodbye, see you next class, Adiós, te veo la próxima clase, ¿no? Goodbye, see you soon, and Goodbye, see you soon, see you soon, te veo pronto, Goodbye, see you soon, bueno, son expresiones que también, como les mencionaba, Ya son expresiones que les estoy tratando de hacer recordar, puesto que ya muchos de ustedes quizás ya lo conocen o por ahí quizás se olvidaron, pero estamos tratando de recordar en este momento. Otra frasecita que también utilizamos para despedirnos es el Good Night, Good Night, Buenas noches, Buenas noches. Recuerden que esta frase la utilizamos para despedirnos cuando nos vamos a dormir. Es una expresión que nos despedimos para el siguiente día, Good Night. Aquí tenemos otra frasecita también que es una despedida informal, Bye, ¿no? Bye, bye es informal. Una de las preguntas principales que hacemos cuando conocemos a una persona es, What's your name? What's your name? ¿Se recordaron qué significa? Muy bien, excelente. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? In this case, the answer, my name is Katherine o I am Katherine. No olviden que tenemos dos formas de responder. You have to wait for answer this question. My name is Katherine o I am Katherine. Let's practice. Practiquemos. Les pregunto y ustedes me responden. De acuerdo, les voy indicando. Recuerden que deben utilizar sus nombres. What's your name? Excellent. Very good. What's your name? That's right. Excellent. En esta oportunidad, ya tratando de agrupar las frases que hemos recordado, vamos a crear un diálogo. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que las frases o oraciones que tienen el mismo color e indica pregunta y respuesta. De modo que así podemos seguir un orden en nuestro diálogo y no podemos, y quizás por ahí no podemos confundir. Empecemos. 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 What's your name? My name is Katherine. What's your name? Está devolviendo la pregunta. I'm Alice. Nice to meet you. I'm pleased to meet you too. Remember, recorremos, nice to meet you, o I'm pleased to meet you, significa un placer de conocerte. En este caso, no olvidemos que nice to meet you, un placer de conocerte. I'm pleased to meet you too, un placer de conocerte también. Una pregunta que también es muy importante cuando realizamos una conversación es, how are you? How are you? How are you? Si bien es cierto, tenemos aquí una diversidad de formas, cómo podemos responder, cómo nos encontramos en ese momento, pero el día de hoy les estoy presentando tres frases, las que ya quizás hemos trabajado el año pasado, pero la idea es que no darles un vocabulario muy, quizás muy, con mucho contenido y de modo que esto les sea sencillo para ustedes y sea entendible. Entendible. How are you? I'm fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. I'm fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. How are you? I'm not bad. Thanks. No estoy mal. Gracias. Es otra forma de responder. How are you? I'm very well. Thanks. Estoy muy bien. Gracias. Let's practice. Practiquemos. Recuerden que les indicaré de qué forma me van a responder. How are you? How are you? How are you? Very good. How are you? How are you? Good. How are you? 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 Good. Good. Recuerden que el inglés es tratar de expresar, tratar de que podamos hablar en el idioma. Y bueno, esta es quizás una forma de tratar de hacer que ustedes expresen las frases. Bueno, aquí les estoy presentando un diálogo un poquito ya más completo con las frases que ya hemos aprendido. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Pablo. ¿Y qué es tu nombre? I'm Carlos Morales. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? It's González. How are you? I'm fine. Thanks. What about you? I'm not too bad. Thanks. Como se pueden dar cuenta, ya nuestro diálogo está siendo un poquito más extenso. Tengamos en cuenta que en una conversación fluida, no solamente una persona hace las preguntas y la otra responde, sino que también esto se da de manera más secuencial. También la otra persona puede hacer, devolver las preguntas, ¿no? Bueno, en este caso estamos encontrando la frase, what about you, que a continuación les indico. Muy bien. Otra pregunta que es la más importante cuando conocemos a otras personas es la pregunta, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Cuando preguntamos su apellido. ¿Cuál es tu apellido? Es una pregunta que ya la hemos utilizado en el diálogo anterior, pero estoy tratando de hacerles recordar de modo que el diálogo sea más entendible para ustedes. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? También tenemos acá la pregunta, what about you, what about you, ¿no? Y el tuyo es una pregunta que utilizamos cuando devolvemos la misma pregunta a la persona con quien estamos hablando. También esta frasecita hemos trabajado el año pasado y es una pregunta cuando queremos saber el lugar de procedencia de las personas. ¿Recordaron? ¡Excelente! Hablamos de esta preguntita, where are you from, where are you from, where are you from, de dónde eres. I am from Arequipa, I am from Arequipa. And you, 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 usted, ¿no? ¿Y usted, de dónde es? And from Pasco. And from Pasco. Muy bien. Entonces, recordemos que hasta el momento hemos hablado sobre greetings, expresiones de saludos, expresiones de despedidas, entonces, how are you, una expresión de cómo estás, nice to meet you, un gusto de conocerte, un placer de conocerte, tenemos what's your name, what's your last name, y ahora, where are you from. También, otra preguntita que no debemos olvidar es, about the age, about the age, do you remember, se ha recordado, exactly, hablamos de la edad, How old are you, how old are you, cuantos años tienes, I'm 13 years old, I'm 13 years old, o, I'm 13, I'm 13, in this case, you have two ways for your answers, tenemos dos formas para dar la respuesta, Let's practice, practicamos, how old are you, excellent, how old are you, very good, excellent, Bueno, para culminar, les presento un diálogo con todas las expresiones aprendidas en este tema, y cómo es que podemos ya crear un diálogo, utilizando frases muy sencillas, y empezar a crear un diálogo, en este caso, con las expresiones ya aprendidas, bien. Hola, what's your name, hi, my name is Bridget, what's your name, I'm Berta, nice to meet you, nice to meet you too, How are you, I'm very well, what about you, I'm fine, thanks, where are you from, I'm from Pasco, Peru, How old are you, how old are you, I'm 13 years old, and you, I'm 14 years old, well, goodbye, goodbye, see you, Zoom, Como les dije, hace un instante, ya hemos empleado las frases que hemos aprendido, No olviden que aquí no solamente podemos utilizar hello, también podemos utilizar algunas expresiones de acuerdo al momento del día, Good morning, good afternoon, o good evening, sí, good evening, también no olvidemos que no solamente podemos utilizar goodbye, see you, Zoom, No solamente, quizás también podemos utilizar I'm fine, también podemos utilizar I'm not bad, thanks, I'm very well, thanks. Muy bien, queridos estudiantes, espero haber sido clara con mi explicación, sé que en el transcurso iremos mejorando, Y bueno, la práctica les estoy dejando en PDF, no olviden descargarlo, desarrollenlo, y por supuesto, pueden pegar la hoja en el cuaderno. That's all, goodbye, take care, bye.